Música Pórtico es un evento que originalmente nació en la Universidad de La Plata como proyecto de extensión universitaria, arrancó hace cuatro años y recién el año pasado se empezó a exportar a otras provincias fue en Mendoza, en Córdoba y ahora es la primera vez que se hace en Entre Ríos acá en nuestra facultad básicamente es un evento de ciencia ficción que abarca toda la rama sea cine, arte, literatura, todo lo que se relacione con la ciencia ficción aplica a todo tenemos para lo que es la parte ingeniería en alimentos se hace un concurso de gastronomía alienígena el cual consiste en la libertad de idear o inventar algo propio dentro de lo que es la ciencia sci-fi y que sea comestible principalmente, no es válido el uso de pilas y bulones pero una versión alienígena de las comidas tradicionales lo que se podría considerar la cocina molecular y para el área de mecatrónica se hace un torneo de robótica o sea son tres, lo que es tumba lata, resolución de laberintos y carrera de velocidad y eso es algo que veníamos hace rato que queríamos implementar en la facultad porque normalmente es UTN quien organiza eso y también queremos sumarnos a la carrera de la robótica más que nada en cuanto a concurso porque también tenemos todo el material y la predisposición para poder salir y ser un buen exponente de estas competencias se puede venir cosplayado, no hay ningún problema es la idea también, es lo que le da color al evento también van a haber artistas locales, dibujantes más que nada exponiendo su trabajo van a haber stand de venta de artículos otro centro del evento son las ponencias vemos el tema de la mesa de debate, el cine de debate pero sí un punto fuerte son las ponencias vienen chicas de La Plata y también otros ponentes locales es el 2 de noviembre, se va a hacer a partir de las 9 de la mañana muy importante, es entrada libre y gratuita se puede venir a cualquier hora arranca a las 9, va a estar el programa a disposición también pueden buscar en Facebook, está como Pórtico Concordia también les aparece en Instagram, pero ahí ya aparece como Pórtico Pórtico Sci-Fi y arranca a las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde más o menos eso es lo que está previsto